Bueno, ya estamos aquí con el ingeniero Carlos Cortés, el director de obra pública del municipio de León. Y platicábamos antes de entrar… Bienvenido, Carlos, perdón. Yo me meto a los temas y no cumplo con las cortesías. No, no, no. Gracias por estar aquí. Gracias, Arnaldo, por invitarnos. Estamos a sus órdenes y muy buenas tardes. Buenas, buenas. Oye, comentábamos esto, te digo, oye, no le hace falta ya a la ciudad de León un drenaje profundo. Vemos que cada vez llueve más, hay más cemento, corre el agua más rápido por todas partes. Y bueno, esto está creciendo, ¿no? Además queremos densificar el centro de las ciudades, etcétera. Sé que es tema de Zapal, pero tú como ingeniero, ¿cómo ves las cosas? Fíjate que es un tema que a todos, yo creo, como ciudadanos nos interesa. Y con gusto te digo, pues lo que revisamos. Digo, el trabajo generalmente se revisa a nivel de gabinete y compartimos la información de lo último que hemos estado escuchando con gente de Zapal. Sé que ellos obviamente vendrán en algún momento a explicar de manera más acertada y más adecuada, pero yo pudiera adelantarte que ellos traen una serie de puntos identificados. Tienen perfectamente identificadas las zonas que son inundables en la ciudad de León. Y de esos puntos, la tercera parte prácticamente ya la resolvieron. Ya se han ejecutado obras para resolverlo. Traen por ahí otra tercera parte ya en proceso, porque ya están los proyectos, ya están viendo la manera de bajar los recursos, de obtener el dinero para poder ejecutarlos. Y otra tercera parte ya están identificados y ya nos están informando que van a realizar los proyectos. Hay recurso público. Yo creo que hay recurso por parte de Zapal, pero obviamente para estos proyectos se requiere una gran inversión. Y por lo tanto… Con agua no tiene que ver. Eso es lo que te iba a decir. Nos cruzan la ciudad muchos arroyos. Ellos generalmente muchos de sus proyectos los buscan convenir con recurso federal. Y creo que hacen un buen trabajo. Mira, la información que nos dieron va muy adelantada. Creo que está muy avanzado este tema para ir resolviendo a corto, a mediano y a largo plazo el tema de la inundación en la ciudad de León. Pero bueno, ese es un tema que ya nos explicarán. Hoy se desbordó el arroyo de las liebres. Ah, es correcto. Hace como 30 años yo era reportero del periódico AM, que en esa época estaba ahí en López Mateos, y se inundó porque se desbordó el arroyo de las liebres. Ahí se andaba el papel nadando en medio del agua. O sea, que en veintitantos años no resolver un problema ahí, cuando ahora la ciudad es más grande y esa zona es más habitada. Claro, yo creo que… Yo sé que todo el año está seco, pero llega un día en que se llena y es insuficiente. Sí, yo creo que hay zonas que ya tienen perfectamente identificada. Ya saben que para cuando haya algún tipo de tormentas atípicas tendríamos que resolver ciertas cosas. Yo creo que los proyectos que ellos han avanzado y que tienen identificados, lo que sí te puedo decir es que hay una gran preocupación por parte de nuestro presidente Héctor López Antillana, ya no lo hizo saber, para trabajar de manera coordinada junto con Zapal, para ir resolviendo este tema de las inundaciones, pero sobre todo de fondo. No hablar de obras que podamos ahorita resolver, darle una aspirina para medio mitigar. No, yo creo que Zapal trae un muy avanzado este tema para resolver el tema de fondo, ya sea mediano y a largo plazo. Y nos pidió el alcalde que todas las direcciones involucradas en este tema, protección civil, Zapal, obra pública, INPLAN, estemos muy al pendiente de resolver este tema de fondo. Entonces, creo que avanzaremos enormemente en realizar los proyectos que sean necesarios junto con ellos, aunque ellos son los líderes de esta parte, estaremos muy al pendiente para ver en qué podemos aportar como obra pública para beneficio de la ciudadanía. No más puentes deprimidos, por favor. En esta ciudad no se puede. Creo que hasta los estacionamientos subterráneos son un peligro. Creo que, mira, inclusive hay proyectos que estaban avanzados en algunos… Y tú eres experto en puentes, me dijiste la última vez. Es correcto. Hay problemas que están identificados en algunos cruceros, inclusive en la ciudad. Y lo primero que platicamos junto con INPLAN es, y no tanto inclusive deprimidos, es decir, evitar al máximo algunos puentes a desnivel, sean deprimidos o sean pasos superiores. Es tratar primero de hacerle toda la lucha de resolver cruceros a nivel. Sí, a nivel, con unos buenos… ¿Se puede? Sí, hay zonas que sí se pueden. Debe haber también este… De hecho, ahorita traemos cinco cruceros revisando entre INPLAN, tránsito, obra pública, movilidad, para ir resolviendo… Hay cinco puntos que son conflictos. Por ejemplo, ¿ha resultado positivo el cambio ahí en Boulevard Hidalgo y Las Torres? Ese fue una… Fíjate, fue una solución simple y claro que… No costosa. No costosa. Y sin embargo, da una solución que puede durarte estos dos, tres años, mientras sigues trabajando en resolver el tema de manera completa. Otro crucero que ya hemos resuelto, que ya estamos trabajando en obra, es aquel que nos quitaron un tiempo acá en el Morelos con Las Torres, que ahora tiene que dar uno toda la curva para seguir… Acá, correcto. ¿Dónde está la estación de transferencia? Dónde está la estación de transferencia para continuar con el Morelos. Sin embargo, ya lo pudimos resolver, ya que vamos a rescatar nuevamente esa realidad. El paso directo. Se hizo la adecuación necesaria para que cuando llegue el tema, en caso de que ahí se haya un puente, todos hemos destinado, y se hizo un cruce de mucho tránsito, y lo que vamos a hacer es rescatar. Y ahora sí ya tenga la opción de seguir nuevamente en línea recta, derecho… ¿Eso partir de cuándo? …o darle vuelta. Prácticamente ya estamos trabajando y estoy pensando que en el arranque, lo estamos planeando en el arranque de la tercera etapa del SID, que es prácticamente en septiembre, también ya esté listo. Muy bien. Bueno, ahora sí entremos en materia. Casi un año ya de administración. ¿Cuál es el balance de lo que se ha hecho hasta ahora? Fíjate que a mí como director de obra pública, yo estoy muy satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Hay un punto que quisiera remarcar. A mí el tema muy, lo digo personal, como ciudadano y como funcionario, me da gusto que las obras que estamos haciendo de inicio siempre se hayan mantenido en la estrategia que nuestro alcalde nos pidió y que está en el programa de gobierno. Es ir a hacer obra donde las personas más lo necesitan. Y por eso el tema de entrarle desde la periferia hacia el centro. De hecho, parte de nuestra gran inversión que se va a hacer este año, que como lo mencionamos en nuestro programa de obra, había cuatro mil millones de pesos para este año, entre obra que tiene el gobierno del Estado y el municipio para nuestra ciudad. Estamos hablando que nosotros como municipio nos tocaba ejercer casi mil 600 o mil 700 millones. Creo que vamos bastante bien. De ahí hay 600 millones que son para los polígonos en desarrollo y también para los polos rurales. ¿Es Medina y dónde más? ¿Perdón? ¿Medina es uno de los? Es Medina, Las Joyas, 10 de Mayo, Ampliación San Francisco, la Jacinto de López, los Castillos. ¿Y realidades, Carlos? Y lo que estamos trabajando es la infraestructura básica, primero, Arnoldo. Llevarles o corregirles o sustituirles todo el tema de infraestructura de agua, potable, de drenaje, del tema de las banquetas, de los pavimentos, el tema del alumbrado, abonándole a la seguridad. Es indispensable llevárselos a ellos. Prácticamente nosotros planteamos para este año 75 calles. Ya ahorita llevamos 50 y tantas que se han arrancado y ya están en proceso de licitación. Se oye mucho, pero en esos desarrollos se deben de perder, deben ser pocas todavía. Fíjate que son 75 y ya planteamos hacer 100 y estamos ya adelantándonos para el siguiente año, al menos otras 100. Ya se están realizando los proyectos, ya tenemos proyectos ahí de 45 más. Entonces, no vamos a dejar de estar creando esta infraestructura, porque toda la obra que se va haciendo en estos polígonos son obras que se han sido seleccionadas de una manera estratégica. La estrategia ha sido, bueno, que beneficien al mayor número de ciudadanos. Entonces, las calles que estamos pavimentando, la infraestructura que estamos llevando, prácticamente se concentra en resolver tres cosas. Entonces, conectividad, o sea, que realmente conecten, que no se queden ahí pavimentaciones aisladas, que conecten habilidades importantes. Segundo, movilidad. La movilidad es que por ahí las rutas o las nuevas rutas que se van del transporte vayan creando otra vez nuevos accesos, nuevas vialidades para poder abarcar más gente, atender más gente. Y tercero, la integración de la gente. Es decir, donde hay un espacio educativo, una plaza, un espacio público, una plaza comunitaria, donde hay un centro de salud, ahí debe haber pavimentación, ahí debe haber alumbrado. Entonces, esa parte a mí me deja una satisfacción muy grande, porque ves cómo la gente prácticamente va disfrutando y va sintiéndose satisfecha con el trabajo que se va haciendo, por un lado. Y por otro lado, también tenemos el tema de las ciclovías. El tema de las ciclovías es un tema donde estamos invirtiendo tan solo este año casi 110 millones de pesos. Ahorita ya se arrancaron dos y están en proceso de la próxima semana, se dé el fallo para tres más. Con estas cinco ciclovías que son en Boulevard... ¿Qué son las dos? Las ciclovías están en Boulevard Vicente Baltierra, están en Boulevard La Luz, están en Antonio Madrazo, están en una primera etapa en la Norte Sur, en el tema que une Timoteo Lozano con Torres Landa por la Juárez. Entonces, estas ciclovías, todas van cerrando circuitos, Arnoldo, todas van cerrando circuitos. Realmente les vamos dando también conectividad a la parte de la gente que usa la bicicleta. Mira, el tema, por ejemplo... En el tema, por ejemplo, del Vicente Baltierra y de La Luz, híjole, viene muchísima gente de Villas de San Juan, del tema de Villa de San Nicolás, de Alfaro, gente del Potrero, y toda esta gente prácticamente va a sus fuentes de trabajo en bicicleta. Es su único modo de transportarse. Y llevar a los niños a la escuela, tú ves a las bicicletas con dos o tres... Haces hasta con dos o tres personas ahí. Entonces, darle seguridad a la hora que puedan transitar en su bicicleta, a mí se me hace muy gratificante estar llevando ese tipo de obras. Y, por ejemplo, esas van a conectar con el Boulevard Morelos y entonces ya se integran. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la que te comentaba, la primera etapa de la Norte Sur, que va a ir de Timoteo Lozano a Torres Landa. Y ya tengo una buena noticia. Nos acaban de decir ayer que llegaron los primeros 50 millones para poder empezar la licitación del Torres Landa, que le hemos comentado. ¿Licitaciones abiertas por invitación? ¿Cómo lo estás haciendo? Por los montos tienen que ser públicas. Estas licitaciones ya nos van a ayudar en que septiembre ya estemos arrancando lo que hemos ansiado mucho, la rehabilitación del Torres Landa. Los cuerpos de las vialidades, la ciclovía que está deshecha, ya empezaremos a trabajar. El alumbrado con LED. Entonces, ya es una realidad que ya va a arrancar el proceso de licitación. Estas lluvias son varias calles muy deterioradas. Ya se ven por ahí muchos baches. Fíjate que el tema de rehabilitar, como en el caso del Torres Landa, es un tema que nosotros atacamos siempre de fondo. Por eso queremos siempre pensar. Por eso hablamos de este mantenimiento integral. Ahí hay recurso estatal, ¿no? ¿Perdón? Ahí hay recurso estatal. Es recurso totalmente estatal. El proyecto lo realizamos nosotros, el recurso estatal. ¿De Torres Landa de dónde a dónde? Va de lo que es La Juárez, donde tengo que inclusive va a ser, ya se inició la ciclovía, por eso te comentaba, porque va a conectar esta ciclovía. Ahora, con la rehabilitación de la ciclovía del Torres Landa, pues creas un circuito, pero fabuloso. Más o menos ahí de donde está el... ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas? Ándale. ¿Hacia el oriente? Donde está el monumento a Gaona, ¿recordarás? De ahí prácticamente hasta el distribuidor Benito Juárez, está completa la rehabilitación. Entonces, es una... Arrancamos obviamente con una primera etapa, pero eso entonces va creando mantenimiento de algunas ciclovías y nuevas ciclovías, pero todas con conectividad, y con uso que es bastante demandado en estas zonas. Y esto empieza a hablar también de un mantenimiento de las vialidades. Y con la pregunta que me haces, ¿cómo me he ido con las lluvias? Pues te puedo decir que es un tema bastante fuerte. Mira, ya habíamos intervenido de una manera muy estratégica en el tema de garantizar que en las vialidades primarias hubiera el mínimo de baches, pero estas lluvias han sido tan atípicas y tan frecuentes que nos han deshecho algunas zonas. Entonces, yo contaba con tres cuadrillas en un inicio antes de las lluvias, porque ya estábamos poco a poco terminando con ese tema en las vialidades primarias, y tuvimos que agregar dos más. Hoy en día hace falta que agregue otras dos más. Entonces, vamos a tener siete cuadrillas trabajando en el tema del bacheo. Tenemos que esperar a que se quite un poco la humedad, porque si no el trabajo que hagamos se va a tirar a la basura. Entonces, vamos a esperar a que haga, como decían mis padres, un veranito, y entonces vamos a intervenir hasta con siete cuadrillas en diferentes puntos de la ciudad para entrarle fuertemente al bacheo. ¿Cuándo empieza Torres Landa? El Torres Landa estamos pensando que a mediados de septiembre ya estaremos iniciando esta hora. ¿Se echan ahí un buen rato? Preferimos esperarnos un poquito, pero trabajar de manera estratégica para no… Es una vialidad ahorita importante, entonces no podemos cerrarla, definitivamente no podemos cerrarla, entonces tenemos que irnos por partes, entonces preferimos tardar un poco más, pero disminuir o mitigar las molestias al ciudadano. Muy bien. ¿Siguen en la lógica de no grandes obras, no obras monumentales? Esa… Eso a mí lo hemos conservado estrictamente, nos hemos apegado al programa de gobierno, de verdad queremos llevar las obras a quien más lo necesita, queremos también en ese tema… Hay otras obras que son grandes, si lo quieres ver así, obras que las recibimos con algunos problemas de que todavía no se podían utilizar, como es el Boulevard Las Joyas, como el tema del CID, tercer y cuarta etapa, como el tema de algunos espacios para los centros de prevención, que de alguna manera teníamos el recurso ya asignado, pero con muchos problemas que tuvimos que resolver. La verdad es que nosotros queremos facilitar las cosas, queremos resolverlas de fondo, queremos ver siempre cómo sí podemos ir para adelante, cómo sí podemos sacar adelante las cosas. El distribuidor vio al Benito Juárez, Carlos. Sí. Se destraba, van caminando, dicen que sí hay obra, pero de todas maneras se ve que no va… Ese tema se hizo la gestión con la SCT, es una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El delegado Leoncio Pineda dice que sí están chambeando, el otro día fuimos ahí, lo acompañamos en una gira y se ve que están poniendo algunos de los pilotes estos en orden. Fíjate que ahí se licitó… Le invitamos a Leoncio, pero no quiere venir aquí a decirnos públicamente todo eso. Fíjate que vamos ahí trabajando con ellos de una manera muy coordinada, a lo que nos toca como municipio. Ellos iban a lanzar inicialmente una tercera etapa, afortunadamente también llegó el recurso y se trabajó con ellos en que de una vez se licitara la cuarta etapa, eso la verdad estamos muy agradecidos con la SCT en ese sentido. Y ahorita están avanzando en dos etapas, la tercera etapa es prácticamente la infraestructura del puente y la cuarta etapa es las laterales, el alumbrado y la imagen urbana. Estamos apoyando y también invirtiendo ahí. ¿Con la tercera ya estaría funcional el puente? El puente sí, sin embargo, para que todo sea funcional se requiere que se quede terminada la cuarta etapa. Ahí nosotros estamos haciendo la obra inducida, todo lo que tiene que ver con instalaciones y la obra de Zapal. Y Zapal también le está metiendo un buen dinero, cerca de 20 millones de pesos en los colectores que tienen que atravesar por esa zona para dejar resuelto el tema también de la energía pluvial. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada. Hay una expectativa de que inicios del próximo año ya estén terminadas tanto la tercera como la cuarta, al menos así es como nos lo han hecho saber. Entonces, estamos poniendo también todo de nuestra parte como municipio para facilitar lo que a nosotros nos corresponde. Pero es una obra también que nos va a ayudar mucho a disminuir el problema del tráfico. Dos temas. Bueno, uno que podría ser relativamente fácil de resolver que es la conexión de Timoteo Lozano con la autopista Salamanca-León. Sí, en ese tema nosotros… ¿Sigue siendo el problema de tierras? Hasta donde yo sé, eso es lo que ha atorado el… ¿No están ustedes en la gestión directa? En este tema, nosotros, los compromisos que hemos adquirido con ellos como municipio es el liberar una construcción… ¿Al concesionario? Sí, claro, al concesionario del Grupo México, es el concesionario y nuestro compromiso como municipio ha sido liberar la parte del Timoteo Lozano con Delta. Y hay una construcción que todavía está a medias, pero que nosotros hemos avanzado ya fuertemente en eso. Estamos trabajando con ellos también en este… Sí, dándole seguimiento al proyecto que están realizando. Quedaron que en estos días por aquí nos estarán entregando el proyecto ya validado por el SST para empezar a trabajar con los permisos que al municipio nos corresponde otorgar. ¿Sería un desahogo para la salida de León? Total, total, total. Y eso unado al tema del eje metropolitano. El eje metropolitano se han hecho grandes logros. Ahí el gobierno del Estado, de verdad, mi agradecimiento y mi respeto… Pero empiezan en Puerto Interior, ¿verdad? No van a empezar. Pero ya eso ya va avanzado. Del Puerto Interior ya empezaron. De hecho, ahorita ya están en el tramo de Comanjilla a Loza de los Padres. Ya van ahí. Entonces, yo la verdad, ahí mis respetos y agradecimiento para el gobierno del Estado, a la Secretaría de Obras Públicas. Estamos trabajando de manera coordinada en el tema de la liberación del derecho de vía. Hay un recurso que ya se otorgó casi 380 millones para aventarse la obra desde Comanjilla, vendrá con cuatro carriles en concreto, desde Comanjilla a Loza de los Padres y posteriormente vendrá de Loza de los Padres a lo que es el Boulevard La Luz o el Camino a Duarte. Y la liberación del derecho de vía es completo. Para que el siguiente año estemos hablando también de la obra de que sería de este Boulevard o Camino a Duarte hasta conectar con el Boulevard Delta para que quede completo el eje metropolitano. De eso vamos a seguir platicando. Todavía le cuelgue, vendrás otra vez. Así es. Pero muchísimas gracias, Carlos. Siempre es importante saber qué está pasando en la ciudad y se viene el primer informe. Ahí veremos también algunos pronunciamientos al respecto del presidente municipal. Así es. Agradezco mucho tu invitación, Arnoldo, que estamos cuando gusten. Muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Buenas tardes al ingeniero Carlos Cortés, director de obra pública del municipio de León. Ya casi andamos terminando, pero vamos a platicar con la regidora de Guanajuato Capital por el PRI, Giovanna Rocha, en un momento más.